Vamos con el desarrollo de las noticias hablando del caso Cintia, porque los familiares de la joven asesinada y descuartizada insisten en que el único responsable del horrendo crimen es su esposo, Esteban David da Silva González, quien supuestamente siempre fue extremadamente violento y adicto al crack. Sus allegados solo piden justicia para Cintia y ejemplar castigo para el responsable. Y más sobre esta historia, vamos a tener la otra parte, la de la familia del presunto victimario. Poco después de conocerse la noticia del macabro hallazgo en Villa Ayes, la madre de Esteban da Silva, supuesto autor, se comunicó con él y éste le habría manifestado su deseo de entregarse a la policía. Fueron a buscarlo a Pozo Colorado. Ya en sede de investigación de delitos, da Silva González insistía en su inocencia, pero cayó en contradicciones. Además dijo saber quién realmente mató a su esposa y agregó que haría justicia en nombre de ella. Y apareció una persona clave, una persona que es testigo y que estuvo con Cintia hasta el último día en el que lo vieron con vida. Cintia Carolina pasó sus últimos días en una casa en el kilómetro 160 de Presidente Ayes. Un equipo del SNT fue hasta la zona y rescató el dramático relato de una mujer quien fue testigo de las últimas horas de la víctima. Aseguró que siempre fue torturada, tanto ella como sus dos hijos. La dueña de la casa comentó los pormenores de esta trágica historia de miedos, angustias y muchísima violencia. En seguida, las declaraciones completas de esta mujer, quien estuvo allí muy cerca de Cintia y vivió todos los pormenores de su historia. Vamos a hablar también de otro caso de violencia en el que hubo víctima, en este caso una menor. La comunidad de Vaquería, en el departamento de Cahuasú, sigue conmocionada por la trágica muerte de la adolescente de 14 años Carolina Marín, quien presumiblemente habría fallecido a consecuencia de una brutal golpiza propinada por el militar retirado Tomás Eligio Ferreira. Una comitiva conformada por el intendente de Vaquería, concejales municipales y departamentales, así como pobladores en general, llegaron hasta la sede del Ministerio Público en Luz para exigir al fiscal Gustavo Chamorro mayor celeridad en las diligencias, así como el cambio en la figura de la imputación de homicidio culposo a homicidio doloso. Bueno, y llega el fin de semana y el anuncio de otro fin de semana de carnaval. Claro, Encarnación tuvo días muy difíciles. A pesar de la tormenta que azotó la ciudad de Encarnación, el carnaval no será suspendido. Los clubes, cuyas carrozas fueron dañadas, se encuentran acelerando los trabajos de restauración para que estén listas para este fin de semana. Hoy va a ser un día puro carnaval también aquí en la mañana de cada día, con lindas sorpresas. Quédense con nosotros. Y otra historia macabra. Viajó para estar con él y casi muere degollada. Y atención con esto, cuiden su cédula, la cédula vieja, la cédula robada. Hay que denunciar siempre porque suman los casos de estafa por usurpación de identidad. En esta ocasión, una joven luqueña fue la víctima de personas desconocidas que, utilizando una cédula vieja, retiraron más de 32 millones de guaraníes de diferentes locales financieros. Pero lo hicieron el mismo día. Vamos a hablar también de los trabajadores en la zona de San Lorenzo, principalmente del mercado municipal de San Lorenzo. En ese sentido, comentarles que los vendedores informales marcharon en defensa de sus puestos laborales. Tras el siniestro que sufrieron el año pasado, señalaron que solo esperan ser incluidos en el proyecto de mejoramiento de este importante centro comercial en la ciudad de San Lorenzo.